Bienvenidos al rincón más cariñoso de la televisión, al espacio en el que liberamos las maripositas que lleva el caso de una seguidora que tiene varias inquietudes en el arte de amar. Veamos qué nos dice adelante. Hola, Cintia, ¿cómo estás? Bien. Ay, pues yo te mando un mensaje para pedirte un consejo. Ajá. Para confiar como el uno en el otro. O sea, nunca se celan. O sea, ese es mi punto. Yo la verdad es que soy bien celosa. Hola, mi amor, ¿por qué no me contestabas? Te mandé una mujer, ¿eh? ¿Me puedes mandar una foto de con quién estás? Con todo mi corazón. La confianza es la base del éxito de una pareja, créanme. No dejes que tus pensamientos se controlen, razona. Pero sobre todo confía en ti. Tú eres lo más importante. Ocúpate de tus cosas, de tus proyectos, de tus sueños. Nunca los olvides. Y recuerda que para poder amar a alguien, tienes que empezar por amarte a ti misma. Muchísimas gracias, mis amores. Ay, qué bonito. Muchísimas gracias. Recuerda que me mandas tu carta.